Mirad este titular de Informalia sobre Masterchef o bueno lo que ocurrió en Masterchef cuando acabó, dice Informalia la jefaza de Masterchef, jefaza y atención de las directivos importantes, se pronuncia sobre Patricia Conde hay gente que no debería concursar si no sabe perder, atención el zasca que le da, hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Cuando uno concursa tiene que saber ganar y también tiene que saber perder, ganar tiene uno que saber alegrarse del triunfo por supuestísimo, llevar los logros hacia adelante pero al mismo tiempo que no se te suban a la cabeza, eso sería saber ganar y saber perder es pues cuando uno pierde asumirlo o encajarlo como mejor puede y no intentar poner el ventilador. Gracias está el cariñet, eso en cuanto al título, pero que más dice Informalia pues básicamente lo que viene a decir es que bueno cuando Patricia Conde, bueno el paso mejor dicho de Patricia Conde por Masterchef Celebrity dejó ahí una huella importante. ¿Por qué? Porque ella cuando acabó el programa denunció en redes sociales que el propio programa, valga la redundancia, manipulaba algunos de los contenidos. Básicamente una de las cosas a las que hace referencia es que a ella misma le habían apagado el horno, atención, para entorpecer su trabajo, con lo cual claro repercutiría en su resultado o en su tiempo. Lo de Patricia fue raro, la verdad que sí Marga, ahí hubo mucho lío. Dice que la polémica, bueno ahí se enredó mucho más la cosa, no vamos a incidir en ello, pero se enredó mucho más la cosa y dijo cosas muy muy delicadas. Fue tan serio, dice el artículo, fue tan serio que la propia productora de Masterchef, Sain Iberia, tuvo que salir al paso y anunció incluso que podría tomar medidas legales si Patricia no rectificaba las declaraciones que había hecho. O sea que la cosa fue seria. Os tengo que decir que esta productora, por ejemplo, también hace programas como Maestros de la Costura, como Cover Night o como por ejemplo la serie de Bosé. Es decir que hace cositas que conocemos. Bueno, la cuestión que ahora sale la jefaza de Masterchef, como dice el artículo, que dentro en la información lo que viene a decir que Macarena Rey, que es CEO de la compañía, se ha pronunciado sobre aquellos momentos diciendo que fue muy desagradable. Al parecer habría dado una entrevista a El Mundo, ¿no? Y pues eso, lo que viene a decir es eso, que fue muy desagradable. Y sus palabras concretas fueron las siguientes. Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. De ahí viene el título del artículo. Es una regla básica, por lo que os decía. Porque uno tiene que saber ganar, pero también tiene que saber perder, ¿no? Tiene que saber un poco estar a la altura. Por supuesto que sí, disfrutar de los logros. Eso por supuestísimo. Hay amigos, dice esta CEO, hay amigos a los que les ofrecemos participar en el Celebrity y lo rechazan, porque tienen muy mal perder. Vamos, lo que viene a decir es que hay personas coherentes con sus quizá actitudes o con su forma de tomarse luego las cosas y deciden rechazarlo. ¿Por qué? Porque si no llevas bien las críticas, lo que viene a decir este artículo es que, o lo que viene a decir en este caso ella, porque eso es entrecomillado y por lo tanto es una mención a lo que ella dice, si no sabes llevar bien las críticas, no te metas en un talent. ¿Por qué? Porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen tus defectos. Eso es lo que viene a decir la CEO de, en el caso de Patricia, porque quizá no entenderían aquel despropósito o que se les fuera de las manos de aquella manera, ¿no? En fin, esto en cuanto a Masterchef, ya veremos para la próxima edición cómo lo enfocan, cómo lo encajan, pero bueno, aquí se les fue un poquito el tema, ¿no? De las manos o del, ¿cómo diría yo? De la visión tan neutra que había, ¿no? Y esto, al hablar Patricia todo lo que dijo, pues claro, eso ensució un poquito el asunto.